Queridos amigos de la Comisión, obviamente hablar de SEIASA como hablar de ACUAES o de ACUAMED, sociedades públicas que son muy oscuras, opacas, opacidad que ha llevado ya en el último tiempo a hacer reventar, empezar a emerger problemas de corrupción, que es lógico, es lo que ocurre cuando hay ese tipo de problemas, pues nos hace entender esta PNL del Partido Socialista y compartir lo que ha explicado su portavoz en estos momentos cuando se dice no está claro. Con la propia explicación que se hace en la exposición de motivos, está claro que no está claro esa liquidación y de eso no me cabe la menor duda. Con lo cual, leyendo de nuevo la exposición de motivos, al final ya mismo de la exposición de motivos se concluía que se explique a las comunidades de regantes los motivos de esas liquidaciones. Lo compartimos y nosotros decimos más, que se explique a los regantes y a la ciudadanía, porque, cuidado, este dinero, cuando se hacen estas cosas, se paga, ¿eh? El problema es quién lo paga. De momento lo hemos pagado entre todos y todas. Entonces, dinero público, que por ser público no es que no sea de nadie, es de todos y todas. Entonces, pagarse se paga. Otra cosa es qué se repercute al beneficiario. En este caso, y con todo el respeto, cariño, apoyo, enfático, porque además trabajo en ello, a los agricultores y sobre todo a los que tienen más dificultades, hay que decir que este tipo de procedimientos de mejora o de modernización de regadío suelen ir sobre la base de un 60% de subvención a fondo perdido de fondos públicos, muchas veces europeos, 60%, de un 20% que se suele pagar a tocateja, vamos a decir, a liquidación de obra, y de otro 20% que se paga dentro de 25 años y sin interés. Es decir, de eso, en realidad, no es ni la mitad en términos reales. Quiero decir que ahí, entre todos y todas, estamos pagando la mayor parte de eso, que está muy bien. Pero, claro, entonces yo digo transparencia para los regantes y transparencia para los ciudadanos regantes y no regantes que pagamos todo esto. Por eso yo, ya digo, compartiendo la preocupación y el énfasis que ha puesto el portavoz socialista, yo digo, hombre, un punto de prudencia y de rigor. Y por eso hacemos una enmienda en donde, en definitiva, nos colocamos en el punto en donde ellos mismos dicen que se explique que a las comunidades regantes. Porque, claro, el paso que se da directamente en la PNL es anular las liquidaciones por no ajustarse a derecho. Bueno, en la exposición de motivos no ha quedado tan claro. Eso lo tendrá que determinar un juez. Entonces, por eso nosotros, por prudencia y por rigor, decimos, compartiendo toda esa zozobra por la falta de transparencia, lo que venimos a decir es que se abra un proceso de clarificación de todas las liquidaciones, de forma que los regantes y la ciudadanía en general puedan estudiar si esos gastos son justificados y si se ajustan a los acuerdos conveniados y a los preceptos legales que lo controlan. Obviamente, si no se ajustan, no deberán de pagarse. Pero si se explican, y hemos dicho en la exposición de motivos, hemos pedido al ministerio que inste y que explique. Bueno, cuando explique, diremos si hay que pagar o no hay que pagar. Entonces, adelantar por delante que se supriman las liquidaciones, hombre, probablemente estemos de acuerdo. En cuanto a mí me den la información, seguramente me alineo a lo mejor en decir no hay que pagar esto porque está injustificado, porque no me han dicho en qué se ha gastado el dinero y porque a lo mejor hay que hacer una investigación porque hay un fondo oscuro gastado que no se sabe en qué. Vale, de acuerdo, pero por lo pronto lo que hay que pedir es transparencia. Por ese afán de rigor en la transparencia y de rigor en lo que le pedimos al ministerio. Yo por mí, ya digo, por pedir no pasa nada, pero yo creo que hay que ser rigurosos. Hay que pedir esa transparencia y, en función de la transparencia, optar por si esas liquidaciones se tienen que anular o no o se tienen que redimensionar, etcétera, etcétera. Nada más. Muchas gracias.